milán hola golo mira qué cara tan grande mira mamá dónde está ahí mira tu mamá mira tu papá mírate la carita mírate la manita esto era más lindo en vida real hola chichi hola 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 como que no mira tu perrita hola chichi mira tu perrita chiquita bueno mira tiene la foto miran tiene la gorra de vuelo el vuelo le trajo una gorra para que él se está tranquilito con vuelo aquí tomándose la foto mira cómo está posando mira cómo es posa hola 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 vamos caballito 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 mami no puede meterse la mano en la boca con ese hueco que ahí se le da que le da cosas que le da ve cómo es de chiquito desde chiquito está no quiere no quiere se asustó lo va a coger mami va a coger el niño lo va a coger es que le caer con muñequito que no quiere jugar es que le queda una manita que tiene es que le queda una manita mira 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 si está nervioso está nervioso está regado no es cuando le coge con una cosa mami eso es lo que quiere mirenlo miren ahí hay padre celestial y quiero que le pese regado está regado y tú viste mami está relajado está relajado está relajado bríncalo 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 bueno disfrutando de esta belleza como pueden ver miren que ya está en la noche miren que ya está en la noche miren que ya está en la noche vamos bebe agua vamos bebe agua coño está fuerte agua ah mamá mamá agua bebe agua los mamá mamá saluda jale para acá mire el bebi mira mira tú tatu Quinn hospitality cálculo si Es bien, no es merece, no es merece. Esta feliz. Esto es lo mío. Aprenda nada. Venga, ven adándose aquí, que te estoy haciendo bajando de agua. ¿Qué va? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira ahí, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hola Bueno, la abuela lo está alimentando porque tiene que agarrar su cuchara a él no le gusta que nadie lo ayude él sabe ya, él sabe él sabe Hola Milan, hola, 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 hola él es elegante hola, hola, ¿cómo amaneciste? muy bien, en paz Ru, ¿y usted cómo amaneció, Ru? muy bien ahí está Ru preparando lo suyo aquí está la licenciada estribada y aquí está la piscinita y el don disfrutando y güero te vino a buscar y güero te vino a buscar güero, papá papá, tú viniste, papá yo te estaba esperando y tú no ru, ru, ru ru, ru ru, ru jajaja papá jajaja hola papá yo quiero ver si Juanma lo coja porque él no primero que no tiene llamada hola papá ru ru ajá respirando jajaja ok, ok, déjeme llamar Juanma papá jajaja hola papá hola papá papi, yo creo que tú lo vea con el sopa eh como le hace de que buf, buf búscalo Mónica no me bucas sopa, espérate mira, mira, mira como Idela hay padre hay uno, sí bello hasta mamá con la alma mamá de la caja de el jajaja jajaja le cogió miedo le cogió miedo ya se pasó cumpleaños familia cumpleaños 1 1 1 1 1 muy bien ven sube sube la mina también a Milano vamos a ponerte la música que te gusta a ti No sé qué es Sí. Hazán la historia. ¿Sí? ¡Déjame la cara! Tú no hacías amor, mi querido. Tomas amor, mi querida. ¡Déjame la canción! ¡Dale! ¡Dale, para adelante! Otra hora Primera Él dice, prendame las canciones Prendame las canciones Vamos a ponerle las canciones Besos a mamá Wow Wow Tanta baba Hola ¿Eso es Mila? Es gigante. Hola. Hola, papá. Hola, papá. ¿Qué tú quieres comer este gato? ¿Qué quieres comer este gato? ¿Tú quieres comer este gato? Gato, ven. Gato. Mish, 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 mish. Mish, mish. Mira el amanecer es un éxito. Mira, no lo mate. No, mira. Mira, no lo mate, gato. Por favor. Aquí en esta casa no se va a comer. Gato. Aquí en esta casa no se va a comer. Gato. No vamos a salir a comer con ella. No vamos a salir a comer. Hamburger. Ven, Estefan, que te está llamando. ¿A qué hora? Tenemos que llegar una hora antes, por lo menos. Tenemos que salir una hora que llegue más. Ajá. Tienen que llegar un tiempo antes. Si no, vamos a las cinco. Tienen que ir a las tres y media. ¿Quién? ¿Quién? Venga, Dadiel, tú sabes. ¿Eh? Enseñale, Dadiel. Venga, por favor. Milán. ¿Tuviste abuelo? Milán. ¿Tuviste abuelo? Bye, bye. ¿Tuviste abuelo? ¿Tuviste abuelo, Milán? Dime, bye, bye. Dile, bye, bye. Dile adiós. Dile adiós. Listo. Adiós. Milán. Báile un chiquito, Milán. ¿Quién es, Milán? ¿Quién es, Milán? Baila, 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 baila. Cántale, cántale para que baile, que lo veo bailando. ¿Te doy uno? No, no, esa mentica es picante para ahí, chiquitica. Dile que baile. ¿Cómo que se llama? Baile, baile, baile. Chac, tiburón, 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 tiburón. Baby, chac, baby, chac. Baby, chac, baby, chac. Chac, tiburón, 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 baby, chac, tiburón, tiburón, baby, chac, tiburón, cantale, baila tu en frente. Tírale que le gusta Tírale para que lo bañe Tírale Tírale Ay Camila Ay Camila Así, así, así Así Qué rica mamá Qué rico Tírale 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 Si, लप you Toamen ¡Viva! 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 Dale Mila, dale Mila Dale Dale Mila, dale Mila 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 Dale Mila Dale Mila Dale Mila Dale Mila ¡Morre! ¡Morre, papá! ¡Morre, papá! ¡No, no, no! ¡Dile, papá! ¡Dile, ña, 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 ña! ¡Eprímelo! ¡Eprímelo ahí! ¡Eprímelo ahí! ¡Se fue ya! ¡Eprímelo ahí! ¡Eprímelo ahí los limones! ¡Dale a ver! No, está asustado. ¡Ya se asustó! Está asustado. El perro como que le va a morir un dedo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Aaah! 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 Cuando yo esté aburrido... Yo te lo veo, mayor, por favor. Imagínate, yo lo vi. Ya me mandó un videíto. Sí, ese es mi niño querido. Ese es mi niño querido. El pueblo lo quiere mucho a él. Sí, porque él se porta demasiado bien. Mira cómo está en sus cosas. En su espacio. Ese se porta muy bien. Míralo cómo está. Ese es un niño muy bonito y muy tranquilo. Míralo con una chancleta así y otra no. Porque él es así. Sí, sí, sí. Mamá, no me retienes como que para allá abajo porque así se va bien. Yo voy para allá abajo. Máá. ¡Máá! 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 Hay que darle más aguacate, antes de que se den. Se den a nosotros, vamos a comer el melón de aguacate. No tiene que hacerle esto a estejanear. You know it. Y está que no más sechone, porque usted le va a tragar. El dios de chivo, vamos. Que no todo el chivo es suave. Sí, eso es una vaina. Amores, mi vida. Aitita de papá. Te amo con locura. Dale, mi cosita más bella de pan en esta tierra. Te amo. Te amo, mi rey. Dale, mira, dale, dale. Demuestra. Que tire la pisita, dile. A la media vuelta, pues a la vuelta entera. Hintada de rodillas y besa a la que quiera. Son dos con el verde limón. Son dos con el verde limón. Milán, dile adiós a la cámara, dile bye bye. Dile, hola familia. Dile, hola familia. ¿Qué está ahí? Ahí te estoy, vi. Y ahí te la va a tener una. Ahí veo la comida de Juan. Repito. Miran esto, mi no le doy. Esto está fuerte. Berenjena. Ahí agarra una papita. Esta es la papita. Veanla ahí. Y ahí. Mamá, no hay que le haga lo que tú le hace. Mamá. Voy a hacer ya. Ay, espero que se me está cayendo, amor. Se me está cayendo, amor. Ay, espero que se me está cayendo, amor. Agua. 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 ¿Qué tú quieres? Vamos a jugar. Agua. Agua. Chucky. 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 Chucky, no. No, Chucky, no me dé con el cuchillo. Chucky. 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 ¿Y no? No, papá. Papá, papá, papá. Papá. Papá, papá. Mira. Mira. Dale papo, dale con el martillo, con el martillo así, mira.